Hola, bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy estamos en las afueras de la Escuela de Estudios Generales y vamos a conversar acerca del etiquetado de alimentos. El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, conocido como CITA, es un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, que está detrás de las etiquetas nutricionales de muchos alimentos que tenemos día con día en nuestros hogares. En el CITA analizan la calidad y los compuestos y por eso entonces vamos a hablar acerca de la etiqueta de los alimentos. Está con nosotros la licenciada en Química, Carolina Cortés Cervera. Ella es subgerente del Laboratorio de Análisis Químico de, justamente, del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de acá, de nuestra universidad. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Por qué es importante que los alimentos tengan una etiqueta con una descripción? Bueno, los alimentos tienen dos tipos de etiquetas. El etiquetado general, que es obligatorio, ahí es donde el cliente o el consumidor puede ver qué tipo de producto está consumiendo, cuáles son los ingredientes que tiene, cuál es la fecha de caducidad de eso. Y existe otro etiquetado que no es obligatorio, pero en ciertos países lo piden, como en Estados Unidos o en la Unión Europea, que es el etiquetado nutricional. Ahí te vas a dar cuenta cuál es el valor nutricional que tienen los productos. Y es importante que los consumidores conozcan qué es lo que están consumiendo, en qué proporciones lo están consumiendo. Los dos, en cierta forma, son importantes. Uno tendría los ingredientes de manera general, la caducidad, y el otro es la inflamación nutricional. Y es obligatorio, digamos, ¿todos los alimentos deberían tenerla? Todos los alimentos deberían de tener el etiquetado nutricional, solo que en nuestro país es opcional si lo vas a consumir o lo vas a comercializar aquí en Costa Rica, no es obligatorio. O sea, el Ministerio de Salud no lo pide. Lo que pide es la composición del alimento. Ok, entonces el Ministerio de Salud es quien regula en este momento la cuestión de los etiquetados. Ajá, el etiquetado nutricional es regulado por el Ministerio de Salud, el etiquetado general es regulado por el MEIC. Ok, en el caso de que ya por la cuestión del comercio, de que se vaya a exportar y todo, o incluso que sea acá dentro del país. Ajá. La etiqueta es entonces solamente lo que llama, el cuadrito ese negro con las letritas blancas, que es el más común, ¿eso es lo que es? Eso se lo conoce como el etiquetado nutricional. El nutricional. Ajá. El otro, digo, no necesariamente tiene que estar ahí, los ingredientes, el peso, todo, lo pueden colocar en cualquier lugar donde... Exactamente, normalmente detrás del producto es donde viene esta tablita que es el etiquetado nutricional. Igual, si el producto tiene alguna observación al frente, como el light o el libre de, el bajo en fuente de alguno de los componentes, ahí sí es necesario revisar el etiquetado nutricional. Para estar seguros que realmente es bajo de o libre de... Exactamente. Ok. La información que le dan en el cita, digamos, bueno, después del análisis que ahorita vamos a hablar de eso, tiene que estar entonces en esa etiqueta. Ajá. El cliente o la persona no puede decir, bueno, ellos me dieron todo esto, pero yo voy a poner una parte. Bueno, hay consumidores o hay productores que piden nada más la información química del producto y ellos elaboran su etiqueta nutricional, algunos como es un aspecto que lleva ciertos cálculos, entonces no solicitan a nosotros, a raíz de los análisis que nosotros realizamos, que le demos la etiqueta nutricional, por lo menos lo que es la información básica, ya como el productor quiere mostrarlo, ya sea con el cuadrito que ustedes pueden ver o a veces lo muestran en circulitos con diferentes colores o con manzanitas, ya el arte eso es dependiente de cada empresa, pero digamos, la información nosotros la realizamos. Y las etiquetas que elabora el cita acá en la U, ¿son de un mismo tipo de alimentos? Bueno, no, el cita elabora etiquetas de los alimentos variados que hay, desde lácteos, cárnicos, snacks, galletas, o sea, nos llega cualquier tipo de producto en realidad, bebidas, jugos de frutas, es libre, nosotros realizamos cualquier etiqueta. Ok, ¿y son solamente productos de consumo humano o también pueden ser, digamos, productos para mascotas? No, el cita se enfoca en lo que es alimentos de consumo humano, solamente. Existe otro centro que se enfoca en lo que es nutrición animal, nosotros solamente de consumo humano. Ok, ¿cómo es, digamos, cuál es el procedimiento para que ustedes inician, digamos, este análisis? ¿La persona llega, les lleva el producto y dice yo quiero o es a través del ministerio que les pide? ¿Cómo funciona? Bueno, el ministerio de salud para poder ingresar o registrar un producto les pide ciertos lineamientos, ¿verdad? Para darles el permiso de salud. Entonces, uno de ellos es la lista de ingredientes. Dependiendo de la persona, a veces quiere ese interés de dar cuál es la etiqueta nutricional, entonces a nosotros nos llama, ya sea vía telefónica, a los gerentes técnicos o al centro, a la recepción o por correo electrónico. Entonces, nos dicen, estamos interesados en que nos realicen un etiquetado nutricional de tal y tal producto. Entonces, nosotros le preguntamos si lo desea comercializar aquí en Centroamérica o si lo desea comercializar ya sea en Europa o en Estados Unidos, porque dependiendo del mercado, donde lo quiera, así es la etiqueta nutricional que lleva. Entonces, ellos se comunicó con nosotros, nosotros le damos una pequeña asesoría de cuáles son los análisis que conlleva, cuál es el precio y lo que tienen que hacer es, bueno, le hacemos una proforma, trae el producto a nuestro centro, nosotros recibimos el producto y empezamos con los análisis químicos requeridos. Nosotros más o menos tenemos un promedio de cuatro semanas para responderle al cliente. Para hacerlo. Los ingredientes, digamos, la persona lleva y dice, estos son los ingredientes, pero ustedes tienen que verificar que tenga de verdad esos ingredientes. No pueden decir, tiene banano, pero no, no tiene banano. No, nosotros no hacemos lo que es verificación de lista de ingredientes. La lista de ingredientes lo da el cliente, pero eso sí, él tiene que ordenarlos del mayor al menor porcentaje. Eso es lo que le pide el Ministerio de Salud. Nosotros nada más elaboramos la etiqueta nutricional. Ok, ya casi vemos. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa en este segmento. Vamos a seguir conversando entonces acerca de justamente cuáles son esos análisis y cómo leemos una etiqueta nutricional también para que podamos, pues a ver, en el momento que vayamos a comprar, qué es lo que tenemos que leer en los productos. Vamos a hacer una pausa, continúen con más de Vivir Mejor en unos minutos. Continuamos en nuestro segundo segmento de Vivir Mejor. Desde hace más de 35 años, la Universidad de Costa Rica ha estado presente en los alimentos que quizás usted haya consumido, ya que el laboratorio de análisis químico del CITA se ha enfocado en el control de calidad e inocuidad de los alimentos para consumo humano. Esto incluye la investigación para el etiquetado nutricional de los alimentos, que es el tema que tenemos el día de hoy en compañía de la licenciada Carolina Cortés Cervera. Ella es licenciada en química y trabaja en el laboratorio de análisis químico del CITA, acá en la Universidad de Costa Rica. A ver, una de las preguntas que se nos genera también con esto de las etiquetas es el trabajo que lleva detrás esa etiqueta, porque nosotros ya lo vemos ahí, pero digamos, ¿qué hace entonces el CITA? ¿Qué tipo de análisis le hacen a los alimentos o a estos productos para tener una etiqueta? Bueno, el CITA tiene una gama grande de análisis químicos a nivel macro y a nivel micro. Ahí se enfoca en dos vertientes, la parte de investigación, ver mejoras en... en análisis, ¿verdad? Y la parte de etiquetado nutricional. Entonces, una vez que el producto llega y nos entrega el producto, bueno, esto ingresa al laboratorio, ¿verdad? Y el laboratorio lleva una cierta de protocolos que se origen bajo la OAC, que es una entidad internacional que dice, bueno, para un análisis de humedad tienes que seguir estos pasos para cenizas y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros realizamos estos pasos, pero también tenemos el aval de el ECA, entonces nosotros somos un laboratorio acreditado. ¿Qué significa esto? Bueno, que los resultados que nosotros damos hacia el cliente están respaldados por una calidad, que están respaldados por la ISO 17025. Entonces, eso le da un gran peso, ¿verdad? Que no son este... cualquier cosa que nosotros hacemos de dos días y listo, ¿no? O sea, en realidad lleva un cierto protocolo con una cierta calidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los análisis que lleva una etiqueta nutricional? Bueno, hay un paquete básico que lleva lo que se le llama humedad, cenizas, ¿verdad? ¿Cenizas? Sí, cenizas. Esto no se ve muy reflejado en la etiqueta, pero para poder obtener los carbohidratos, que es lo que uno dice, bueno, si me como tantos carbohidratos o no, necesito obtener estos dos valores para saber el valor de carbohidratos. La proteína nosotros la hacemos, también está el sodio, que es muy importante, que es un mineral. Esto es obligatorio a la hora de realizar una etiqueta. Y también hacemos otros análisis que pide la FDA, por ejemplo, la cantidad de colesterol, la cantidad de fibra, las vitaminas, si tiene vitamina C, si tiene vitamina A, si tiene algunos otros minerales, por ejemplo, el calcio en los lácteos es muy importante, el potasio en algunos productos del banano también es importante porque es una fuente de potasio. Y las grasas, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, ¿cuánta grasa y qué tan saludable estoy consumiendo? Entonces, hacemos el análisis del tipo de grasa, si es saturada, si es monosaturada. ¿Y cómo hacen, digamos, son análisis? ¿Hacen pruebas, hacen como cultivos y cuestiones? Bueno, son análisis que en algunos casos nosotros llegamos, pesamos la muestra, ¿verdad? En el caso de humedad, lo ponemos en una estufa, como en un horno de cocina, ¿verdad? Obviamente con una temperatura controlada y esperamos que el agua que tiene de por sí el producto se vaya evaporando, ¿verdad? Y después, por una diferencia, ok, pesé tanto, se me perdió tanto, ok, ese es el contenido de, por ejemplo, de humedad. En el caso del sodio, sí lleva un poco más de elaboración porque hay que calcinar completamente el producto, es decir, llevarlo a temperaturas de aproximadamente 600 grados centígrados y después de eso se hace un tratamiento con ácido y se lee un equipo que se llama absorción atómica. El sodio tiene como una luz especial, por decirlo así, ¿verdad? Que nosotros podemos ver esa respuesta y determinar cuánto sodio tiene. Esos son análisis un poco más especializados porque son análisis de componentes que están en miligramos en el alimento. Ok, sí, cada uno de esos componentes va a tener una prueba específica. Sí, entre más pequeños, más especializados sea el componente, más especializada es la técnica, también vitaminas ya es una técnica especial. Ok. Y estos análisis son los que conllevan a finalmente la información que va a estar en la etiqueta, que tiene que estar ahí. Exacto. Ok. Y bueno, entonces, ¿la información es los gramos de tal proteína o de grasa o de sal? Sí, al final se obtiene a la mayoría de los componentes se expresan en cuántos gramos de ese componente hay. Algunos los piden en cuánto es el porcentaje de este componente, pero la mayoría son en miligramos o en gramos. Que sí, es lo que vemos también en las etiquetas. Exactamente. Ok, digamos que la etiqueta ya está lista, ya están, digamos, todos los análisis que ustedes hicieron en función de lo que les pidieron o no. Ah, bueno, y los lineamientos, perdón, antes de preguntarle esto a otro, entonces tenemos, hay lineamientos que ustedes siguen, protocolos a nivel, me imagino, entonces químico, también están, por ejemplo, legales o nacionales, dependiendo si se los piden acá en Costa Rica o en Europa o en... Sí, digamos, hay normas, por ejemplo, cuando uno analiza café, nosotros tenemos que seguir una norma internacional de café para poder hacer los análisis que le piden en la calidad, por ejemplo, azúcar, es cafeína, humedad y cenizas, que son para poder certificar un café puro, les piden estos lineamientos. Entonces, nosotros nos basamos en esas normas. Para hacer el etiquetado nutricional, en el caso de Costa Rica nos basamos en el reglamento técnico centroamericano de etiquetado nutricional. Ellos nos dicen, bueno, si van a expresar las calorías, los expresan de esta manera, si van a expresar la grasa, de esta manera. Hay unas ciertas reglas de redondeo, entonces, si, por ejemplo, el producto contiene menos de 0.5 gramos de azúcar, se puede llegar a decir, tiene cero azúcar. Entonces, estas reglas de redondeo también. Los porcentajes de diarios de consumo, ahora lo vamos a ver en la etiqueta, ¿verdad? Estos también están regidos por la FDA, entonces nosotros hacemos los cálculos para decir, bueno, este producto contiene un porcentaje del valor recomendado diario de tanto. Entonces, nos regimos por este reglamento. Ok, tengo curiosidad por eso que usted ha mencionado de ceniza. ¿Eso es cuando lo calientan para lo del peso, para calcular el peso o no? Es una, sí, digamos, cenizas se basa en que vos pesas la muestra, lo llevas a esta temperatura que estoy diciendo que son 600 grados, de hecho se ve rojo, 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 ¿verdad? Eso es llevar a cenizas. Y después, igual que hicimos en humedad, por diferencia de peso, determinamos cuántas cenizas es lo que tiene el producto. A partir de esas cenizas, que es todo lo inorgánico que tiene el material, podemos determinar cuántos minerales existen. El CITO ofrece varios minerales, sodio, potasio, calcio, hierro, que es como lo más importante a nivel nutricional y sin y cobre también en este momento lo tenemos. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a dejar para el tercer, a nuestro tercer bloque, el análisis de cómo leemos la etiqueta. Vamos a ir a una pausa. Les invitamos a que continúen con Vivir Mejor. Después de esta pausa, los esperamos. Bueno, me parece que aprende uno bastante. Creo que el tema, obviamente, de las capacitaciones te permiten ampliar más el criterio de conocimiento en el tema alimentación. Bueno, las charlas son muy bonitas, lo ayuda a uno para mejorar lo que es del negocio, cómo manipular los alimentos, el aseo, todo, todo, lo que es usar guantes y cositas así. Bueno, nos gusta mucho el tema de crecimiento. Es importantísimo que los comercios también se involucren en el tema del TCU, ¿verdad? Para poder, obviamente, brindarle un mejor servicio de calidad y de alimentación a todos los estudiantes. Sinceramente, a nosotros nos ha ayudado mucho ir, digamos, a ese curso del TCU. Después de todo eso, ha venido como más gente. Antes, digamos, no había como un mapa para, digamos, ubicar las cosas que son de peligro. Y ahora sí lo tenemos. También, digamos, nosotros no usábamos el reciclaje. Ahora sí. En cuestión de las pajillas también, digamos, ahora no le damos pajillas a la gente. La limpieza, cosas que estaban quizá en el local que eran formas de peligro para uno, igual no las ha servido. La nutrición, bueno, en lo que son los batidos, siempre un poquito menos de azúcar o dar siempre a probar para que la persona esté segura si le falta azúcar, si un poquito menos. En las papas eliminamos un poquito el consumo de la sal. La nutrición, bueno, en lo que son los batidos, siempre un poquito menos de azúcar, si un poquito menos de azúcar, si un poquito menos de azúcar, si un poquito menos de azúcar. La nutrición, bueno, en lo que son los batidos, siempre un poquito menos de azúcar. A medida que la mayor cantidad de otros comercios se liguen a este tipo de proyectos, pues va a permitir que todos tengamos un mismo conocimiento y podamos compartir criterios inclusive de los niveles de calidad y servicio que estamos brindando. Hola, gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca del etiquetado nutricional de alimentos y el trabajo que está detrás de estas etiquetas por parte del CITA de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando con Carolina Cortés y ella es su gerente técnico del laboratorio de análisis justamente del CITA. Estábamos conversando, bueno, un poquito qué es lo que está detrás de esta etiqueta, los análisis y cómo se llega a solicitarles a ustedes este trabajo. Pero bueno, digamos que ya están los análisis hechos y todo y tenemos la etiqueta. Entonces, ¿cómo lo leemos? ¿Qué es lo que vemos en esa etiqueta? Ok, bueno. Yo le ayudo. Esto es, digamos, más que toda la información que debería llevar una etiqueta. Puede ser que haya más o menos valores, ¿verdad? Dependiendo del mercado, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que ver es, por ejemplo, el tamaño porción. O sea, todos los valores que están acá es por el tamaño porción. ¿Qué es una porción? Bueno, ¿qué es lo que va a consumir una persona en un tiempo de comida? Ok, entonces, este tamaño porción va a estar dado, ya sea, se va a consumir una taza o vas a consumir una cucharadita o tres cucharaditas o un vaso. Entonces, ¿quién determina el tamaño porción? Eso lo va a determinar, ya sea el productor, bueno, el generador del producto, o en este reglamento centroamericano dice, o nos da una idea de cuál sería posiblemente el tamaño porción que una persona debería consumir. Por ejemplo, en un snack, es recomendable 30 gramos. En un yogur, 125 mililitros, que sería como un medio vaso, más o menos. Pero eso va a ir variando. A veces puede ser que la porción sea más o sea menos. Eso va a depender del productor. Pero es como un estándar, es como que ya ha estado, y no es que yo me inventé, que lo que para mí es un cuarto de taza y... No, 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 digamos, el valor de taza ya está definido, cuánto es una taza, cuánto es una onza, cuánto es una cucharadita. Ok, entonces, nosotros... Lo que la persona decide, perdón, es que la información nutricional va a ser en función de una taza. Exactamente, todos estos valores que vamos a ver es en función de una taza, o lo que diga el tamaño de la porción. O una porción, ok. Exactamente. Ahora bien, cuando nos llegan a nosotros, a veces nos dicen, vea, la porción son dos cucharaditas, ok, nosotros vamos a respetar eso. Pero a veces nos dicen, por favor, usted puede recomendar. Entonces, nosotros nos basamos en este reglamento para decirle, el reglamento lo que establece para un snack son 30 gramos. Entonces, esta va a ser la porción, ok. Luego, las porciones por envase es, por ejemplo, este paquete de snacks, cuántas porciones tienen. Que a veces uno, en ese caso, lo deja de lado, ¿verdad? Uno dice, ay, me voy a comer todo el paquetito y tal vez estás consumiendo tres porciones. En vez de solo una. En vez de solo una. Eso es lo que ya sí tiene que ver cada persona de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su cantidad de calorías. A la dieta que le ponen, exactamente. Entonces, el tamaño de porciones, ¿cuántas porciones vienen en este empaque? O sea, un tarro de helado no es una porción, digamos. No, ahí va a haber varias cucharaditas, exactamente. Entonces, después de lo que viene, lo que es la porción y la presentación de cuánto viene, vienen lo que son las calorías. Ahora, todos estos valores están basados en una dieta de 2,000 calorías por día, ok. Eso es una dieta que puede llevar a una persona promedio, ok. O sea, que no hace mucho ejercicio, que hace por suerte. Que tampoco es sedentaria, digamos, es normal, ok. Exactamente. Igual, esos valores son para consumidores de tres años por día, ¿verdad? Porque los requerimientos diarios de un niño menor de tres años son completamente diferentes. Entonces, después de las calorías, vamos a ver lo que son las grasas, ok. Entonces, vamos a ver los valores en los gramos y el porcentaje diario recomendado. ¿Con base a qué? A esa dieta de 2,000 calorías. ¿Quién dice cuánto es el porcentaje diario? Bueno, hay entidades como la FDA, como la Organización Mundial de la Salud, que establecen, bueno, grasa, lo que tienes que consumir es tantos gramos, ok. Entonces, por ejemplo, la FDA establece que para grasa son 65 gramos por día. Entonces, vamos a ver estos dos gramos, ¿cuánto es el porcentaje de ese valor recomendado diario? Entonces, nos tenemos que fijar en cuántos gramos y en el porcentaje recomendado. A veces, no sé si los nutricionistas se basan también en el porcentaje, la consuman un 3% diario o en la cantidad de gramos. Eso va a depender de cada hora de tiempo. La grasa, digamos, en este caso son 2 gramos de grasa total de ese producto que corresponde a un 3% del diario. Exactamente, del valor recomendado diario. Ahora, de la grasa podemos ver las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Cuándo se reporta eso? Cuando el valor de grasa es superior a 0.5 gramos, yo tengo que decir cuántas grasas saturadas. ¿Por qué la grasa saturada? Porque es la grasa que se le ha visto como la parte negativa, ¿verdad? Igual que las grasas trans, que son un poco dañinas a la salud y esas enfermedades cardiovasculares se basan mucho en lo que es el porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que es lo que se nos come. Obligatorio la grasa total, si es superior a 0.5 se tiene que declarar la grasa saturada. Grasas trans, colesterol, esto lo pide Estados Unidos, la FDA. O sea, aquí en Costa Rica no es obligatorio etiquetarlo, pero si el productor quiere dar conciencia de que su producto es libre de colesterol, por ejemplo, que lo ponga al frente, si él dice, ese producto es libre de colesterol, tiene que venir acá, obviamente cero y cero. Debería ser mejor, me parece a mí, como más completo, o sea, tenerlo todo, que no haya tal vez esa diferencia entre lo que piden afuera y lo de acá, porque finalmente es para la salud, ¿verdad? Es para que cada persona pueda tomar decisiones sobre lo que consume. Luego, en Costa Rica es obligatorio determinar el sodio. El sodio, sí, eso sí. Entonces, bueno, los miligramos, en este caso te va a cambiar, por ser un componente más pequeño, se da en miligramos, igual el porcentaje. Total de carbohidratos. Y en carbohidratos tenemos dos tipos. El que viene de la fibra, que nos ayuda a todo este proceso intestinal y demás, y los azúcares simples, como la glucosa, la fructosa, que es lo que viene en frutos. Entonces, digamos, en este caso, que es la FDA, te exige el total de carbohidratos, diga cuánto es de fibra y cuánto es de azúcar. Hay una ventaja, un plus que tiene esta FDA, es que te dice cuánto azúcar añadido tiene el producto. Entonces, aquí dice, bueno, no tiene azúcar añadido o sí tiene azúcar añadido. Pero eso principalmente en lo que son jugos, que no son propios de la fruta, sino que más bien yo se lo añadí. Tenemos también, después de los carbohidratos, ya por último lo que es la proteína. Adicional, dependiendo del tipo de producto, se puede establecer las vitaminas. Tenemos vitamina A o vitamina C. Vitamina D, que es obligatoria en este momento para la FDA. La FDA con cierto tiempo cambia de cuáles son las obligatorias, ahora es obligatoria la vitamina D. Y algunos otros minerales que son importantes, por ejemplo, el calcio, el hierro, el potasio. A veces es a gusto el producto adhesivo, yo quiero que me reporten todas las vitaminas que tiene, todos los minerales. ¿Por qué? Porque eso es lo importante en mi producto. Algunos dicen, no, hacese solo en lo que establece la FDA o lo que establece el reglamento centroamericano. Ok, ok, ok. Y esto, digamos, es como un estándar, puede tener más o menos productos de acuerdo a lo que sea. Exactamente, de acuerdo al tipo de reglamento que tenga. Ok, ok. Y entonces, digamos, bueno, ya con base en esto y con la cantidad de calorías que usted me decía, es donde se, la persona entonces hace como el cálculo de qué tanto puede, qué tanto no, de calorías y qué tanto puede ingerir. Exactamente, cuando tiene que ingerir, lo importante es que se recuerden que estos valores son una porción. Entonces, si usted está consumiendo dos porciones, tiene que multiplicar este valor por dos y así sucesivamente. Ok. ¿Cómo se pueden comunicar las personas si quieren, con el cita, digamos, para...? El cita, pueden comunicarse al 2511-7223, que es a la recepción, o por el correo electrónico info.cita.ucr.ac.cr. Ok. Y la última pregunta, si por ejemplo en el cita dan algún tipo de capacitación, ya sea los productores o los consumidores, con respecto al etiquetado. El cita tiene varios segmentos, por decirlo así, está su área de investigación, la área de servicios analíticos, que es donde el laboratorio de química está, también tiene un laboratorio sensorial, tiene la parte de capacitaciones y la parte de lo que son asesorías. En la parte de capacitaciones dan cursos de buenas prácticas de manufactura, hay un curso que se va a dar en noviembre, que es sobre etiquetado nutricional, precisamente, es e-learning, eso quiere decir que usted lo puede hacer desde la casa, entonces, esa es una oportunidad, digo, en este año, ¿verdad?, para poder aprender un poco sobre el tema. Ok, genial. Muchísimas gracias, entonces, por compartir con todos nosotros en Vivir Mejor acerca de esta información que me parece muy valiosa, más que todo, ¿verdad?, para aquellas personas que están siempre cuidando de su alimentación y, bueno, de pronto, para todos. Muchísimas gracias a usted. Gracias por compartir con nosotros esta media hora. Llámenos o escríbanos para darnos sus recomendaciones. Nuestro correo electrónico es yoquierovivirmejor.com y nuestro número de teléfono es 25 11 6959. Recuerde que acá en Vivir Mejor en la Universidad de Costa Rica le traemos temas de salud y bienestar por su calidad de vida. Hasta pronto. Recuerde que acá en Vivir Mejor en la Universidad de Costa Rica, Recuerde que acá en Vivir Mejor en la Universidad de Costa Rica,